La Delegación Regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a los hombres de la fotografía, ya que son requeridos con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 8-8-645 del Centro de Información Confidencial. También la Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de los ciudadanos para identificar al hombre de este retrato hablado que vemos en pantalla, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información también puede brindar y es indispensable que se comunique al 808-645 o al número WhatsApp 8-8-645 del Centro de Información Confidencial del OIJ. Recuerde que una persona es requerida por el Organismo de Investigación Judicial por diversas situaciones, entre ellas para información sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.